hola chicos como es el mini WS Mekinwano lo vi el lago nicho go pues fue el boardman lo vi el lago nicho go de minifiguras rato que me pareció y pues el villano de nuevo y lo vi el lago nicho go pues yo quiero el de arigui nicho amarillo y Zora también y pues el lato y el villano pero yo no tengo arigui nicho amarillo pero pero déjame a ver con el comentario por favor youtube por favor suma like soy comisiona tu quiche con tu pique de youtube tu pique de las bye youtube te veo en lista bye digo bye adiós